no me toques la calculadora que te estoy viendo ponemos todo bajo el mismo sombrero raíz cuadrada de 21 por 27 por 7 y ahora les componemos en factores primos esos números 21 es 3 por 7 27 es 3 por 3 por 3 y 7 7 y esto que pues mira esto así raíz cuadrada de 9 raíz cuadrada de 9 raíz cuadrada de 49 49 me sigues verdad 3 por 3 por 7 63 63